Desesperando Que todo lo bueno llega Para recordar los que no han vivido Valor la fe Que la vida Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo encuentres libertad Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se ha olvidado de soñar Vete conmigo Solo conmigo Vamos a gozarnos como tú quieras Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo Y yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de felicidad Lo digo, lo digo Desesperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo Lo va volando No es alegría Lo digo, lo digo Desesperando Mira que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido valió la fe El volar Baño la fe Baño la fe Baño la fe Venga hoy le cogiste de sola Pero esta vez con calor Rivera Baño la fe Baño la fe En la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Déjame llevarte más allá de tu frontera Hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera Y que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo Solo conmigo Vamos a gustarlo como tú quieras Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo Y yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de felicidad Lo digo, lo digo Desesperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo Lo va volando esta alegría Y yo te lo digo Desesperando Mira Que todo lo bueno llega Para recordarnos Que lo vivido Baño la fe Baño la fe Baño la fe Baño la fe Venga baila con gente de sola Pero esta vez con calor Rivera Baño la fe Baño la fe Baño la fe En la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Hay que decir Lo mejor que suena ahora Para esta vez con Gerdo Rivera Motiv Se fumó la voz a ver Yo te lo dije Cuba Ahí no va Ahí no va Pa' que la rueda de la vida suba Vamos a comerlo con la suba Ey Motiv